Hola, soy Enrique Enzanchao y hoy vamos a preparar una receta ideal para cuando viene a casa a comer o a cenar una visita desagradable, una visita más desagradable que el escaprate de una ortopedia o que el inventario de una funeraria. Pongamos por ejemplo que viene tu suegra o tu cuñado, ese que tienes tú que es más inútil que la G de Nomo. Pues si quieres darle de comer a esta gente una cosa para que no vuelvan más ya nunca a molestarte a la hora de comer o de cenar, le vamos a preparar este maravilloso guiso de pitraco con acerga a la cerveza. Los ingredientes son los siguientes. Dos kilos de pitraco, para conseguirlo te vas a la carnicería más mala que haya en tu barrio o en los alrededores y le pide todos los pellejos y todos los desechos, las tripas y esas que tengas ahí para tirarlas, pues le dice dame dos kilos de eso y lo traemos para la receta. Luego también un litro de cerveza, un litro de cerveza de esta que esté caliente y que no tenga fuerza, que no tenga gas, de esta que te dejaste medio abierta ahí, que tiene el tapón súper puesta y de la última reunión con los colegas que esto está para descambiarlo. Y luego, cómo no, acerga. Habrá algo más chungo que un puñado de acerga. Lo primero que tenemos que hacer es echar todos los pitracos que hemos comprado en la carnicería Xunga en un bol. Yo ya como tengo, yo soy Enrique Enzanchao, yo tengo unos productores, yo tengo una impresionante armada que trabaja para mí y tenía ya preparados los pitracos. Le vamos a echar el litro de cerveza aquí a este maravilloso grupo, a esta amalgama pitraqueña. Vean, ya más asqueroso no puede ser esto. Esto está tomando un cariño ya desagradable tela. Le echamos el litro entero. Fíjate, mire, 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 mire. Esta mezcla que estamos haciendo entre los pitracos y la cerveza, la tenemos que dejar dos días a relente. Tú la pones allí en el pollete, allí en la ventana, y que le dé tor solano, un día soleado, que le dé el solazo. Y cuando esto apeste más que los calcetines de Jesús Calleja, cuando esto huela más malamente que un reloj por detrás, lo echamos aquí en este agua hirviendo, que tenemos preparado también un agüita hirviendo, y echamos esta maravillosa mezcla. ¡Qué ascazo! Mira cómo asartáis todos, porque hasta el mismo agua ha repelido la asquerosa mezcla. Ahora, sortamos esto aquí, y mientras se están cociendo los pitracos ahí con la cerveza y el agua, una mezcla para echarla, les voy a contar a ustedes cómo se me ocurrió esta maravillosa receta. Esto fue una vez que vino a cenar a mi casa mi cuñado Ramiro. Yo tengo un cuñado, Ramiro, que es para echarlo, un tío para descambiarlo, un tío inútil cúbico. Es un tío que no tiene ni idea, un tío que le han quedado dos asignaturas para terminar la guardería, y este chaval llegó a mi casa y vino a cenar. Yo quería echarlo, y le cuento alguna característica de Ramiro. Ramiro fue a una pizzería, una noche, y le dice a la chavala que estaba allí, me pone una pizza mediana de atún y jamón de york, y le dice a la chavala cortésmente, te la corto en cuatro porciones o en ocho, y le dice a Ramiro, a mí me la va a cortar mejor en cuatro, porque ocho no voy a tener cojones de comerme yo solo. ¿Qué hacemos con Ramiro? Si Ramiro es el típico tío que muere apuñalado en un tiroteo. Dios mío de mi arma. Pues esto le puse para que se fuere y no viniera más. Ramiro, un tío para descambiarlo. Y ahora vamos a añadirle el ingrediente estrella, pero estrella para que se estrelle del todo ya el plato. Acerga. Fijarte la acerga que no la vamos ni a lavar ni nada. Le quitamos el esto, el topeazo este, y le echamos la acerga para adentro. Dios mío, qué ascaso, ¿eh? Mira, 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 otro trocito más. Lo partimos un poquito sin pa' que quede. Ahora en esta mezcla, aquí esto va a empezar a hallar una grasa y una espuma. No se le vaya a ocurrir a usted de quitársela, ¿eh? Que eso lo empeora totalmente, ¿eh? Así que dejamos esa grasa y esa espuma asquerosa. Y hablando de asquerosa, me he acordado de una vez que vino mi suegra disfrazada en carnaval a mi casa y entró por la puerta y le dije, ¡Rogelia, qué guapa viene usted vestida de vaca! Y me dice, voy de dármata, mamonazo. Pues esta receta va a ser tu suegra del tirón.